¡Ah, sí! Desde el corazón de los ángeles del Perú, Solano Producciones, y la voz sentimental de Caminante de Coma en Casa, vamos a estar un cambio con cariño, Comanza de la Cruz Rivera, para el orgullo de la Tierra de Mercurio, Huancaderica y el Perú. ¡Ah, sí, sí! ¡A seguir bailando! Señora Gloria Soto por Ingerial, Cornelio Simón de la Cruz por Huancaderio. ... Namai mit gedaan Gustavo pour te me sa viwa.. Namai mit gedaan, rotre te me sa viwa. Astaga Mauri, méta gra과 hitap un peryat heat. Cori act olras, mori act olras, pertene ve os. ¡Gosate! ¡Ven y le regoza la vida! Agustino Rojas y esposa, Leona Candillo, por Hexfest, toda la vida. ¡Gosate! ¡Ven y le rego! ¡Gosate! ¡Ven y le rego! ¡Gosate! ¡Gracias amigos! ¡Gracias familia! ¡Gracias hermanos! Y la banda bailando, bailando con tus manos Gracias por ver el video